Las personas se convierten en los relatos que escuchan y los relatos que cuentan. Eli Weasel. Contar historias es una estrategia muy poderosa para emprendedores y empresas que tienen que comunicarse con sus prospectos y clientes. Las historias conectan a las personas entre sí. Murray Nozzle lleva más de 30 años ayudando a los empresarios a contar historias. Con su método nos enseña a aprovechar ese poder casi mágico que tiene el contar historias. En este episodio vamos a ver los 6 principios en que se basa el método de Murray pero antes de continuar no te olvides suscribirte al canal y darle al like para no perderte ninguno de los vídeos que subo durante la semana. Yo soy José Miguel García, mentor de emprendedores y director de la Escuela Emprendedores Digitales. En la descripción te dejo los enlaces a mi programa de Mentoring 1 a 1 para emprendedores y también el enlace a la Escuela Emprendedores Digitales. Pues bien, continuemos. Vamos con los 6 principios en que se basa el método de Murray para contar historias. 1. El cerebro está programado para contar historias. Contar historias es esencial para la comunicación desde los primeros humanos. Ellos contaban historias para proteger y salvar a los demás. La narración, según los investigadores, es una función neurobiológica básica. A medida que contamos historias, nuestras historias cada vez serán mejores. 2. Todo el mundo tiene una historia que contar. Aunque muchos pueden pensar que no tienen una historia que contar, no es así. A todos nos pasan cosas en el día a día y de ahí puede salir una muy buena historia. Cuando yo empecé a escribir e-mails diarios, pensaba que mi vida no era nada interesante para contar historias. Pero no es así. Anotaba cosas que me pasaban a diario y de ahí pueden salir muy buenas historias. De hecho, cuando te pones en modo que yo digo contar historias, ves el mundo de otra manera y tienes muchas historias que contar. Si no me crees, suscríbete a mi lista de correo desde josemiguelgarcia.net y tú mismo verás las historias que te cuento. 3. Todos podemos aprender a contar historias. Contar historias es un arte que se puede aprender. Al contar historias intervienen los sentidos, el oído, la vista, el olfato. 4. También las historias incluyen personajes, lenguaje no verbal, tono de la voz, movimientos, gestos. No solo cuentas una historia delante de tu público, también las representas. 4. Las historias evolucionan. Nos encantan las historias, pero no podemos contarlas igual cada vez. Por eso las historias deben de cambiar, evolucionan. Nosotros cambiamos, el tiempo hace que se puedan incluir otras formas de ver la historia. También las historias deben adaptarse al tipo de público al que te diriges, al lugar. Como puedes ver, una misma historia nunca debe ser contada de igual forma. 5. La narración es creatividad. La creatividad no tiene que ser exclusiva de algunas profesiones, no tienes que ser un artista. La creatividad es algo que todos tenemos y podemos ponerla a trabajar. Para contar una buena historia, hay que fijarse en los detalles y mantener la frescura para no aburrir a los oyentes. 6. La relación espectador y narrador. Sin audiencia, las historias no existen. Escuchar como espectador y contar como narrador es recíproco. Los narradores necesitan audiencias y las audiencias necesitan narradores. La narración influye en la escucha y la escucha influye en la narración. Evalúa el entorno antes de contar tu historia. Comenzar con el qué pasó. La historia que cuentes debe responder a la pregunta qué pasó. Según el método narrativo de Murray, hay que describir lo que sucede de acuerdo a lo que se oyó, vio, tocó o probó. A medida que contamos la historia paso a paso, vamos incrementando la intriga y curiosidad hasta lo que pasó. Nuestra historia tiene que tener siempre tres elementos. 1. Principio. Aquí involucramos y captamos la atención del público con un comienzo que intrigue y ponga en atención para que quieran saber más. 2. Punto de inflexión. Tiene que haber algo que el personaje principal de la historia debe de resolver. Y final no tiene por qué haber un final necesariamente. El curso de la historia determinará su final. Y a veces, tal como evolucione la historia, el final no lo sabrás ni tú. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado toda esta información en tan poquito tiempo. Te espero en los comentarios. Y me despido de ti hasta el siguiente episodio. Con contenido de valor de pocos minutos, no te olvides de darle al like y suscribirte a mi canal de YouTube y o podcast para no perderte ningún episodio de mentor de negocios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!